La Lindura Mayor subió nuevos videos a su red social de TikTok, sorprendió a todas sus linduritas ya que hizo un dúo con Omar Montes, el artista con el cual grabó la Lindura Mayor su canción más reciente Te Cambie por Él. Varios seguidores de las diferentes redes sociales de la Lindura Mayor están comentando que Omar Montes es su nueva pareja. Ya que Kim hizo un dúo en TikTok con Omar y en la descripción le escribió Te Cambie por Él, sin duda alguna es el nombre de su nueva canción pero todos sus seguidores opinan lo contrario. Esta fue la reacción de los seguidores de la Lindura Mayor. La mejor pareja del mundo, ¿te pareces a Kimberly Loaiza? Kimberly Loaiza, la foto que subiste en tu grupo creo que es él, un aplauso para esta pareja que está enamorada, ¡ah! ¡Qué diva el amor! Esta parejita me gusta, ¿qué se siente que Kim te siga? ¿Kim cumple en 8 días? ¿Qué se sentirá? ¿Un saludo de Kimberly? Yo como Maro Juan no me importa, lo que me importa es que Kim me esté feliz. ¿Qué? ¿Hace un minuto? Like si estás en el grupo de WhatsApp de Kim, la pareja más bonita del mundo. Un aplauso para esta pareja que está enamorada. Esa parejita me gusta. ¿Kim te llamé? ¿Me contestas? Que no se haga real, soltera te ves mejor. Kim, salúdame porfa. Algunos seguidores de la lindura mayor están de acuerdo que su nueva pareja sea Omar Montes, pero otros prefieren que mejor regrese con Juan de Dios te antoja. La colaboración. Oh, pero lo que puso Kim en la descripción dijo que cambió a Juan por Omar Montes, o eso es lo que yo me imagino. Like si estás en el grupo de WhatsApp de Kim, serían buena pareja la verdad, más que una canción, una pareja que no respiro hasta que Kim no me salude. La descripción, dúo con Omar Montes, te cambié por él, amo, no respiro hasta que me conteste. Like si estás en el grupo de WhatsApp de Kim, que fuerte la descripción, mujer para admirar, Kim te vas a casar con él, que fuerte. ¿A quién se le nota que está enamorada? ¿Qué? Pero serían bonita pareja.